¡Ah! Amigos del YouTube, el día de hoy estemos presentando a Carlos Manjarrés, el cual nos va a presentar hoy su trabajo de investigación que se llama Detección de cáncer de próstata. Hola, Carlos, saluda a la banda. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, entonces, nos quedamos que íbamos a ver el cálculo de tamaño de muestra, ¿no, Carlos? Muy bien. Entonces, lo que hemos ido trabajando es que para ahorita las tesis, ya deben de tener aquí la frase célebre, ¿no? Que como siempre es, en esta clase va a ser, no me quiero ir. ¿No? Y eso lo dijo el Hombre Araña cuando le vino lo del coronavirus, ¿no? COVID-19 en la película. Agradecimientos al COVID. Entonces, lo que teníamos que tener, ya está el índice, ya lo tienes bien hechacito. Y nos faltan, este, nos faltan dos anexos. Nos falta, este, el índice de, el índice de figuras y el índice de, este, de, de, de. ¡Doctor! ¿Cómo está, doctor? ¡Qué gusto verlo! ¿Sí? Entonces, nos falta el índice de figuras y el índice de tablas, estimado Carlos. ¿Sí? Sí, no, es que todavía no tengo ninguna ahí anexada, por eso no lo... Bueno, ponle una, aunque sea, aunque sea una de refilón. ¿Ok? Y entonces, nos quedamos que íbamos a ir, ya tenemos el glosario. Está muy triste tu glosario, ¿eh? Súper triste. Aquí tienes que, tienes que irlo agregando. ¿Sabes qué otra cosa te falta? Te hace falta aquí las abreviaturas. Abreviaturas. Entonces, ahí échale ganas, porque eso, eso también es algo muy importante. Muy bien, entonces, aquí está el resumen. Omarich, ¿te parece bien si lees el resumen? ¿Nos ayudas a leer el resumen? Sí. El cáncer de prótata es la segunda neoplasia maligna y la quinta causa de muerte por cáncer en hombres. Representa el 13.1% de los tumores en México. Es la neoplasia más frecuente en hombres. 41 casos por cada 100.000 habitantes. Los factores de riesgo son la edad avanzada, raza negra, historia familiar de la enfermedad. El diagnóstico para la detección del cáncer de prótata consiste en la medición del antígeno prótático, acto rectal y la ecografía por vía rectal con toma de biopsia. La Asociación Americana de Cáncer recomienda medir el antígeno prótático específico en pacientes mayores de 50 años con riesgo de cáncer y expectativa de vida por lo menos 10 años. No hay acuerdos estandarizados entre las diferentes asociaciones en cuanto a la monitorización de los pacientes para la detección corporal de la clases. Hasta ahí, quédate. Los pacientes con antígeno prótático están... No, no, no. Hasta ahí, Omar. ¿Le entendiste, Omar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Para qué quiere hacer el estudio? ¿Cuál es la razón por la cual quiere hacer el estudio? Por la relevancia que tiene el cáncer en la población. Pues sí, pero también es relevante el coronavirus y también es relevante todo en la vida. ¿Pero por qué lo quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Estimada Aidecita. Bueno, está como buscando otra forma de diagnóstico para sustituir la biopsia. Sí, pero ¿eso queda claro aquí? ¿No? ¿Hasta aquí queda muy claro? ¿Eso? No. ¿Dónde lo leíste? Porque mira, tiene todo este rollo del antígeno próstático específico. Pero no veo, no lo entiendo todavía muy bien. No queda muy claro. ¿Puede seguir leyendo, Aidec? Sí. Los pacientes con antígeno próstático específico elevado o anormalidades en el tacto rectal son candidatos al ultrasonido rectal con toma de biopsia. El ultrasonido rectal en escala de grises es útil en identificar la próstata, pero no lesiones sospechosas, por lo que la técnica para biopsia debe incluir por lo menos 12 muestras de tejido prostático de la zona periférica. Es por ello por lo que la elastografía dinámica cobra importancia en la detección del cáncer prostático. La clasificación de Gleason es el método recomendado para tipificar el cáncer de próstata. Yo creo que esta oración es la mejor del mundo. Esta está mucho mejor, ¿no? Y nada más quedarse con quizás uno o dos. Porque es el resumen, ¿eh? O sea, quedarse con un renglón de aquí arriba. Uno o dos renglones. Pero sí, yo creo que esto tiene más que ver. Bien, te falta todavía aquí el objetivo, eso es muy importante. Te falta el material y métodos, que ya lo debes de tener, ¿no? Es que creo que viene más abajo, porque lo pide así el formato del poli, abajo. Aquí viene, mira. Así fue como, es que lo hice tal como el poli lo pedía. Ah, ok. Ok, ok. Entonces yo, perdóname a mí. Ok, y entonces, ahora sí. Aquí abajo ya viene incluso todo diferente. Ok, sale entonces, este, este Manuel. Manuel, ¿estás por ahí? Sí, ¿quieres medir el objetivo? Objetivo, medir la sensibilidad, especificidad de la gastografía y el valor del corte de rigidez prostática para predecir cáncer. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿no? Sí. Está muy, muy, muy directo. Muy, muy directo. Este, Ismael, ¿estás por ahí? Ismael. No. Este, ¿qué más anda por aquí? No. Entonces, regresemos contigo, Marich. Material y métodos. Se incluyeron pacientes con sospecha de cáncer de próstata de 50 años con antígeno prostático mayor a 3 nanogramos por mililitro y revisión por un neurólogo. Se aplicó elastografía para determinar la dureza del tejido prostático y se comparó el resultado con un análisis histopatológico. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué tipo de estudio es? Una prueba de diagnóstica. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características de una prueba de diagnóstica? ¿Cuáles son las características iniciales de una prueba de diagnóstica? Debemos de tener el estándar, ¿no? Primero, los pacientes. ¿Qué características tienen que tener los pacientes? Pacientes de tener cáncer de próstata. No, no, no. La puerta de entrada tiene que ser esta palabra que está aquí, que es la sustancia. Ah, criterios de inclusión. Ajá, los criterios de inclusión. No tengo a los pacientes enfermos como tal, sino tengo toda la escala de grises donde yo estoy sospechando, en donde puede haber unos que tengan y otros que no tengan cáncer. ¿No? Entonces, esa es la parte difícil. Entonces, ya vienen por sospecha de cáncer de próstata, mayores de 50 años, ¿no? Con antígeno prostático mayor de 3 miligramos y enviados por urólogo, ¿no? ¿Quién sabe si lo revisaron? Porque los urólogos ya ven cómo son. ¿No? Lo que sí sabemos es que fue enviado por urólogo. Muy bien. Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son las características? Ya tenemos la P del estado basal de los pacientes de este grupo y ahora necesitamos la I de intervención del innovador y la E del estándar de oro. Ajá. Y entonces, bien, ¿se aplicó la histografía a esto qué sería? El que vamos a comparar, el gol estándar de oro. El gol estándar de oro y el antígeno. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el estándar de oro? El antígeno prostático. No. No, el estudio histopatológico. Excelente. Entonces, tiene todo. Ahora nos falta una S. ¿Cuál es la S, Manuel? Cuando hacemos el acrónimo PIES. Y esa era... La sensibilidad. Claro. Se calcularon... Se calcularon... Mediante estadística bayesiana. ¿Sí? Sensibilidad... Sí, esa es la S. Sensibilidad de especificidad... Especificidad... Valores predictivos positivos... Valores predictivos negativos... Este... Razones de verosimilitud... Y Curva Rock, me imagino, ¿no, Carlos? Sí, tiene Curva Rock también. Y Curva Rock. Y Curva Rock... Para determinar el mejor punto de corte. ¿De quién? ¿De quién el mejor punto de corte? De la lastra. Claro. No de corte, sino de corte de la elastografía. ¿Qué tal, eh? Ya quedaron todos los apartados de este... Todititos los apartados de una prueba diagnóstica, ¿no? Los pacientes, quiénes son los pacientes que tengan sospecha, que sean mayores, que tengan estas características, la innovación, que es la elastografía, el estándar de oro, que es el estudio histopatológico, y sensibilidad de especificidad y su curva. Perfecto. Hasta ahí va muy bien. Después dice, tipo de estudio. ¿A quién le toca, estimado Manuel? Tipo de estudio. Prospectivo, transversal, observacional, comparativo y de prueba diagnóstica. No es de ahí, lo que pasa es que aquí está siendo un tipo de determinación de qué estudio es, que es prospectivo, transversal, observacional y comparativo. Y entonces aquí es punto, y este es, el diseño arquitectónico se divide en dos, en tipo prueba diagnóstica. ¿Sí? En los estudios de causalidad y en los estudios de proceso. Entonces aquí sería tipo prueba diagnóstica. ¿Ok? ¿Sí, Carlos? ¿Se ha visto cómo es punto y aparte, no? Ok, bien. Este, Ismael. Lugar de estudio, lugar y periodo. Ismael. Ismael. ¿Ya te dormiste? Ay, André, ¿estás por aquí? ¡Qué buena onda! Qué gusto verte. André, ¿nos quieres leer el universo de trabajo? Universo de trabajo. Pacientes del sexo masculino, mayores de 50 años, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la sospecha de cáncer de próstata basado en el tacto rectal, realizada por un médico urólogo y los niveles séricos de antígeno prostático específico. Estos pacientes son enviados al Departamento de Radiología e Imagen para biopsia de próstata por vía rectal guiada por ultrasonido. Super. Esto es a lo que le obstruje, Chencha, ¿no? Ahorita vamos a cálculo de tamaño de muestra y entonces este es a lo que vamos. Entonces, ya no me acuerdo quién se quedó, este... ¿Quién se quedó leyendo ahorita? ¿Quién me toca? Yo leí. Yo leí. Este... Pues creo que no sé si volvemos a empezar, Omar. Tamaño de muestra. Ismael no está, ¿verdad? Ismael, ya lo perdimos. También me muestra, debido a que este estudio es de prueba diagnóstica, se utilizó la fórmula para una proporción con una población finita donde se requiere una sensibilidad para la gastografía cuantitativa del 90%, una precisión del 5% y un intervalo de confianza del 95% y se encontró que se requieren 75 pacientes. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles son las características para el cálculo de tamaño de muestra? ¿Qué es lo que tiene que decir el cálculo de tamaño de muestra? ¿Quién no ha participado? ¿Quién estás aquí abajo? ¿Cómo estás? Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo? De azul, ¿cómo estás? Marcelo. Marcelo, perdóname. Marcelo, discúlpame. Venga, Marcelo, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que tiene que decir el tamaño de muestra? Pues, debe decir la bibliografía en la cual se calculó el tamaño de muestra. Ok, aquí estamos en el resumen, pero entonces aquí solo para el resumen. Ok. El total de la población sí lo dice, bueno, el de los sujetos de estudio. ¿Por qué no nos vamos por orden? Entonces dice, en primer lugar tengo que decir qué fórmulas utilizó, ¿qué te parece la fórmula para una proporción para este tipo de estudios? No sé, yo creo que sí está bien. Ok, pero no sabes, muy bien. Este, Aidecita, te toca. O sea, ¿qué opinas? ¿Por qué para una sola proporción que no te está gustando? Híjole, no, no sé. No sé si sea la prueba correcta. No, ok. Este, André. Hola. ¿Sí? Hola, hola, ¿me escucha? Muy fuerte y claro. Sí. Yo creo que lo que va, cuando es una prueba diagnóstica se está haciendo una comparación, ¿no? Entonces siempre hay dos grupos de referencia, los que tienen y no tienen, los que son positivos o son negativos. Ajá. Entonces se tiene que comparar, si esas dos poblaciones son de distribución normal o libre, tendríamos que ocupar una comparación de medias y si son de libre distribución tendríamos que comparar las proporciones. En una prueba diagnóstica se ocupa una tabla de dos por dos y comparamos proporciones, pero serían dos proporciones las, o sea, sería una fórmula de comparación de proporciones o de contraste de proporciones. Ok, a ver, déjame ponerte una, ponerte este, este, ¿qué te parece si pongo, si te pongo esto que dice, en el acrónimo PIES, la salida es sensibilidad. En el acrónimo PIES, lo que yo estoy buscando en una prueba diagnóstica es qué tan sensible es. Y eso sale a partir de la comparación de dos grupos. Sí sale a partir de la comparación de los dos grupos, pero no me interesan los dos grupos, sino lo que me interesa es la sensibilidad. ¿Qué te parecería eso? ¿Cambiaría un poco lo que acabas de decir? ¿O no? ¿O te aclarías con lo mismo? Sí, bueno, lo cambiaría en el sentido de que la sensibilidad ya me está resumiendo la comparación previa de dos proporciones, un gol estándar contra otra. Exacto. Y esa sensibilidad es contra la que voy a contrastar mi prueba, entonces, en efecto, es una proporción, la de mi grupo de estudio es la que... Exacto. Es la proporción que voy a contrastar con aquella medida de resumen, por llamarla así, de sensibilidad. En los estudios de prueba diagnóstica se hace para una sola proporción. Ok. ¿Sí? Para una sola proporción. Pero ahora tengo otro punto difícil de tratar, que dice él, este, vamos, queremos para pruebas finitas. Omar, ¿todavía sigues con nosotros o ya te fuiste? ¿Qué significa que sea para pruebas finitas? ¿Que son para pruebas muy chiquitas, muy delicaditas? ¿Te digo, Samar? Sí. Sí, por favor. Vamos. Ajá. Esos pelados no quieren que sepa ciencia, Omar. O sea, como ellos son hijos del empirismo, entonces, dices, sí, tengo ciencia, ¿no? Aidecita, te paso el micrófono a ti. Cuando estoy... O sea, entiendo que sea una población como específica, ¿no? Finita quiere decir que solamente es un grupo de trabajo en donde, este, en donde hay pocos pacientes, o sea, donde está reducido, donde sabemos cuál es el universo completo. Pero, ¿tú crees que él pueda tener el universo completo? No. No, no puede tener el universo completo de todos los pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces, como no lo puede tener, entonces, él tiene que calcularlo para pruebas infinitas. El hecho que ponga pruebas infinitas le ayuda muchísimo, pero ¿para qué le ayuda? ¿Para qué le va a ayudar el que cambie de pruebas finitas a pruebas infinitas? ¿Para qué le ayuda, Marcelo? ¿Para el número de sujetos? Ajá. El hecho de que cambie de pruebas finitas a pruebas infinitas, ¿en qué le ayuda? ¿En qué te ayuda? Que tenga validez. ¡Claro! Que tenga validez. ¿Hay idea? Sí, que tenga una validez externa, o sea, que sea aplicable a todas las poblaciones con la misma patología. Bravo. Exactamente. Entonces, cuando hago este cálculo de tamaño de muestra, cuando pido muestras infinitas, entonces, lo que estoy diciendo es que este resultado va a poder ser interpretable y va a poder ser accesible a cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que ahí le cambies de pruebas finitas a infinitas. Y yo creo que esta fue para muestras infinitas, estimado Carlos, ¿no? Ok, sí, quizás fue error de escribirlo, pero sí, sí, sí fue infinita. Perdón, infinita. 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 O sea, cuando estás haciendo tu cálculo en tu calculadora, en la de la CDC, si quieren vamos a hacerlos todos al mismo tiempo, ¿no? Con la calculadora de la CDC, ¿sí? Todos tienen su calculadora de la CDC. Entonces, con la calculadora de la CDC, se van aquí a donde dice EPI-INFO. ¿Cómo se ve? Ok. Se van a donde dice EPI-INFO. Y después de que se van a EPI-INFO, se van a StatCalc. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Y después de StatCalc, viene Sample Size and Power en la parte de abajo. ¿Sí? Sí, sí, André. ¿Vas bien? El mío tiene una configuración distinta porque es Android. Sí. Ahí en Android. Tamaño muestral. En Android. Ajá. Tamaño muestral. Perfecto. Y ahí te vas a la población, a Population Survey. Population Survey. ¿Vas bien, Omarich? No. Tamaño muestral. Tamaño de la muestra. Ajá. StatCalc. StatCalc. Si quieren enseñar. Tamaño de la muestra. Ajá. Si quieren enseñar a sus pantallas. Es que yo estoy en este. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Ok. A ver, a ver, enséñamela de nuevo para que yo pueda ver en la. No, pero no. Ahí estás. Ahí estás perfecto. Entonces, bien. Estás perfecto. Ok. Aquí vamos. Y entonces, le tenemos que picar aquí donde dice Population Survey. Aquí. Population Survey. ¿Fastivamos todos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Y ahí en Population Survey, ahí viene Population Size. Y si le dejan 99999 hasta arriba, Population Size. Sí. ¿Sí? Population Size. Y sabes que, Rodolfo, ya me acordé por qué le puse finita. Porque vi la población de todos los mexicanos y la puse así. Sí. Por eso yo creo que fue que, sí. Le puse los 130 millones. Con que le pongas 999 con eso, no tienes que ponerle 30 millones. Así como está por default, que ya viste que viene, que dice 99999. Eso ya es población infinita. Ok. Ok. Y entonces, ahora sí. ¿Cuánto era la prevalencia, digo, la sensibilidad esperada? Sensibilidad esperada. ¿Cuánto era? 90 y algo, pero no me acuerdo. 90 y qué, estimado Carlos. No me acuerdo qué era, perdón, 90. 90. ¿90? Sí. Deja, lo pongo aquí. Decía aquí, este... Real, ¿no? 90. 90%. 90% y está. Entonces, ahí le ponemos 90% en su calculadora. Ok. Y después abajo viene, dice, aceptable MOE. Ese aceptable MOE, que viene abajo, ¿sí lo ven? Que es la siguiente flechita. Sí, sí, sí. ¿Sí? El mío trae límite de confianza, así en español. Exacto. El límite de confianza o precisión es qué tanto se va a mover esa... ¿Qué tanto espero yo que se pueda mover? ¿O puedo aceptar yo que se pueda mover esa sensibilidad? Entonces, él le puso que es de 5. Entonces, este... ¿Sí, Manuel? Sí. Entonces, ese 5, ¿qué significa? ¿Qué creen que significa ese 5? Es el intervalo de confianza, ¿no? No. Es el error tipo alta. Probable error tipo alta, ¿no? ¿Tampoco? Sí, sí. Significa, ¿qué tanto espero yo que se mueva esa sensibilidad? Entonces, yo espero que se mueva de 90, de 85 de sensibilidad, 90 o 95. Esos tres escenarios, 85, 90, 95, me van a ser muy buenos. O sea, con eso yo voy a decir que eso es muy útil. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y después dice niveles de confianza. Bueno, después viene otra clase, otra parte que dice Design Effect. ¿Sí? Que significaría que si lo voy a hacer yo en una sola, este... En una... En un solo grupo, en dos grupos o en tres grupos, eso es lo que significaría. ¿Ok? Y entonces, ahí yo lo voy a hacer en un solo grupo, solamente lo voy a hacer en un hospital de especialidades. Y abajo dice, tengo distintos niveles de confianza. ¿Qué era lo que decía Andrey? Andrey decía, ¿dónde interviene el alfa? ¿No? Zeta de alfa. Y entonces aquí viene donde dice, nivel de confianza del 95%. Su nivel de confianza del 95%. A ver, espera, espera. ¿Puedes regresarte tantito? Claro, sí. A ver, el nivel de... O sea, tenemos el Design Effect y luego los Clusters, ¿qué harán? Los Clusters serán los lugares donde lo voy a hacer. Sí, va a ser en un solo centro, dos centros, en tres centros. ¿Ok? Ya. Sí, listo, gracias. Listo. Y después viene el nivel de confianza. Ajá. Entonces, en el nivel de confianza... ¿Por qué salieron ahora tantos? ¿Cómo? Es que me salieron prácticamente el doble de lo que había calculado antes. Bueno, siempre... Sería 535, ¿no? Yo tengo esta pantalla. Serían 384. Es mi vidrio roto. Sale pico a todo eso. ¿Cuánto? Ahí, 89. Perfecto, ahí está padrísimo. Sale 139 pacientes. Sí, es lo que se requiere. 139 pacientes. ¿A ti cuánto te salió? 7,95. ¿Cuánto te dieron? 75 pacientes. La primera vez, 75. La primera vez, a ver, enséñame tu pantalla. Bueno, pero es que este es el de ahorita. ¿No lo muevas mucho? Perfecto, 128 pacientes. Excelente, bien. Este, André, ¿cuánto te salió a ti? Me había salido 136. Ok, sí, más o menos. Ahí depende de... 139. Sí, depende de la mano de lo que me estás poniendo, ¿no? O sea, si te pasas por un dedito, ya ves que es muy sensible eso. Pero se le puede picar en las flechitas, ¿no? Para tratar de que sea más exacto. Exacto, sí. Así para que sea súper exacto, sería así, tal cual. Tengo que usar los dedos y mi pulso. Tu pulso de parkinsoniano. Sí. ¿No? Entonces ahí está. Y entonces ante el notario público todos pueden hacer el cálculo. Y tu tamaño de muestra para tener un 95% de confianza sería de 138. Vamos a ver cómo lo escribiríamos, si les parece bien. ¿Cómo quedaría escrito, no? Entonces, quedaría escrito de la siguiente manera. Debido a que este estudio es de prueba de diagnóstica, se utilizó la fórmula para una proporción con una población infinita, donde se estima que se requiere una sensibilidad para la astografía cuantitativa para considerarla considerarla clínicamente útil. 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 Punto. Con una precisión de 5% y un intervalo de confianza de 95%. Ok. ¿No? Y se encontró que se requieren y con un... Aquí le podemos poner tal cual un nivel de confianza del 95%. Se encontró que se requieren de... ¿Cuántos pacientes, amigos? 138. 138. Sí, Andrea. Adelante. Una duda. Jugando con los números, si el límite de confianza se amplía a 6.5%. Digo, estaba tratando de buscar por qué salió 75. Sí. Con estos números y dice, bueno, me resulta que si el límite de confianza es de 6.5, es decir, que la sensibilidad resultante sea de 96.5 en 85, que son buenas sensibilidades, harían requerir con un nivel de confianza de 95%, 75 pacientes. Ok. Entonces, se desplaza mucho la cantidad. Y bueno, hablando de factibilidad de los estudios, ¿es esto válido? Que uno haga estos intentos de ajuste de... ¿Sabes qué es? Que no voy a conseguir ni 100 pacientes, pero no serían malos los números de ser 96% de sensibilidad u 83%, es decir, son sensibilidades útiles, ¿no? No nos dejan en el nivel del volado. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, esta es la parte artística que tiene la creación de los protocolos. En esta creación de los protocolos, yo soy el que estoy imponiendo cuánto espero yo que esto sea clínicamente significativo. Por ejemplo, para un cáncer de próstata, con que yo tuviera un 80%, incluso un 80% de... Incluso que yo tuviera un 80% de sensibilidad, sería muy bueno. O sea, me alcanzaría a discriminar bastante bien. Con un 80% de sensibilidad, o sea, de límite, me alcanzaría perfecto. Y vean las cifras, por ejemplo. Yo le puse un poquito más. Yo estuve jugueteando a 8.5% y mira cómo te queda. Para un nivel de confianza del 95%, te quedan 51 pacientes. Entonces, ahí es donde uno le puede poner su arte. Y Marcelo lo había dicho hace ratito, muy claramente. Dice, cuando lo pongamos en la parte de abajo, que va a ser la siguiente clase, o sea, cuando ya lo hagamos mucho más estricto, vamos a tener que poner la cita bibliográfica de lo que se ha encontrado en otros lugares, ¿no? Entonces, Marcelo dice, hay que poner la cita para que yo tenga el desenlace específico, pero me queda esta parte de magia de lo que yo espero, esta parte de arte, de mi aportación, de lo que yo espero tener y encontrar en este grupo de pacientes. Entonces, esa sería la clase de hoy. Y nos quedan tres minutos, amigos, por si alguien quisiera tener, por si alguien tiene alguna duda. ¿Sí? ¿Andrey? ¿Sí? En el artículo sobre estimación del tamaño muestral del compendio de ustedes, esto que utilizamos es la parte de estimación para un grupo. Sí. La medida de resumen sería la sensibilidad o P0. Digo, si lo quisiera hacer uno manual. Así es. ¿Es así? Y la precisión justo es... Sería la sensibilidad exactamente, P0. ¿La mitad del amplitud del intervalo de confianza o dato D? Sí. Ok. Digo, es para más o menos traducirlo, porque del apunte ocupamos otros términos ahorita, como sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Ok, sí, pero en realidad sería una proporción. O sea, la sensibilidad es en realidad una proporción. Una proporción. Ajá. Sería la proporción de sujetos que son reconocidos por la muestra, por la elastografía, entre el total de los sujetos que tienen la enfermedad. Y entonces, todo eso es estadística bayesiana. O sea, son probabilidades, tal cual. No, muy sencillas, ya sé, ¿no? Pero estadística bayesiana, ¿sí? Sí. Ok. ¿Sale? Entendido, gracias. Ok. Nos quedan dos minutos todavía alguien. Omarich, ¿te quedó claro? ¿Funcionó la clase? Sí. Este, como quiera, esta clase va a estar en YouTube, como saben. Y entonces, lo que tienen que hacer abajo es, no sean mala onda. Ustedes calculen sus tamaños de muestra o pongan ustedes como, o sea, el chorito de su cálculo de tamaño de muestra, ahí en los comentarios, para que así podamos revisar la tarea, para que yo pueda revisar la tarea y pueda saber cómo hicieron y podamos comentarlo. Yo creo que esta clase requiere todavía otra clase extra, requiere una clase extra donde nos podamos deber ahora los MJ, los M chiquitos, los M3, ¿no? Entonces, para que veamos cómo están escribiendo ahora una de dos proporciones, quizás, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece bien, Manuel? Sí. Bueno, ok. Ya queda menos de un minuto y no queda más que despedirme, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? Gracias. Nos vemos. Ya subo el video para que lo vean, ¿no? Hola, ¿qué hace? ¿No? Cuídense mucho, Marcelo. Gracias, perdón. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Bye, bye.